Hola compañero, bienvenidos al blog diario Aquí tenemos al mandarín comiendo misis y huevos de pescado de esos congelados fish eggs Vamos a dar la vuelta pero bueno, lo podemos ver es antojioso, va siguiendo un trocito, un trocito que le guste hasta que al final se lo come No sé por qué hoy esto flota Vamos a dar la vuelta Vamos a ir desde arriba Bueno, pues esto es la faena de cada dos o tres días, ¿sabes? Lo que pasa es que come muy voraz al principio y luego es mucho más selectivo A ver, si se lo hemos puesto ahí Vamos a ir con el tío Lo tiene los morros, ¿eh? Es para mí que se hincha de seguida este pez Estoy todo el día comiendo microfauna que tiene por un tubo porque lo he hecho muy habitualmente Pero claro Bueno, ahí ha comido otro gozo Pero de vez en cuando dos o tres veces por semana le doy misis o dapnia o fish eggs de estos congelados que le gustan Bueno Vamos a dejar ya de hacer el primer piano del mandarín Está aquí en el escajero el tío Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Os quiero y hasta el siguiente vídeo, amigos Cortando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!